Aquí estamos hablando de la inseguridad que produce la delincuencia. Bueno, ¿y la delincuencia de cuello y corbata qué? ¿Sabes qué? Eso está para tratar de trabajar el sol con un dedo. Porque resulta que, claro, si tú abres el espectro de la inseguridad respecto a todo... Claro, yo no sé si me voy a caer aquí saliendo de la escalera, eso es inseguridad. Pero yo el temor que tengo es que no puedo ir al centro de noche. Porque estoy seguro que me van a saltar. No sé en qué partes andas tú en la noche. No, en donde yo vivía antiguamente, en Calle Mata, en Calle Conden, en el centro de Otofagasta. Hoy día no puedes circular por esos sectores. O sea, ese temor que antes no teníamos. El comercio tiene que cerrar a las 6, 7 de la tarde. Antiguamente cerrábamos a las 10 de la noche porque no trabajábamos tarde porque tenía mucho calor. Pero hoy día no lo puedes hacer. Esa inseguridad es el que tú no puedes ir a una plaza porque ahora no sabes qué te va a pasar ahí. O que yo saqué a pasear un perro el otro día y no salgo más porque un tipo me tiró un piñe escaso por la espalda porque no le di la plata que me había pedido. O que no puedes ir a pasearte por el borde costero. Esa inseguridad. Yo te entiendo absolutamente la otra. Pero tú me sacas el tema de lo de la dictadura. Claro, en la dictadura todos vivimos esa inseguridad. Pero eso es tapar el sol con un dedo. Y tratar de no ver el problema que tenemos hoy. El caso de Mosilla es tapar el sol con un dedo un tipo que vulnera, por ejemplo. Un sinvergüenza ladrón. Un sinvergüenza. Pero claro, mientras yo no me esté metiendo en esos tipos de negocios, no me va a afectar a mí. En cambio, ir al centro, sí voy al centro. Perdón. Cuando tú evades impuesto, afectas a todos. A todos los chilenos. A todos. Entonces, ¿qué es más inseguro? No poder salir de noche porque me van a asaltar o estar sujeto a vivir en un país en donde hay determinados sujetos de cuello y corbata que pueden hacer las atrocidades más grandes y no les pasa nada. Yo te puedo asegurar que la gente va a decir que parece más inseguro saber que están vendiendo droga en la esquina de su casa. Sí, claro, porque eso es lo que te están vendiendo. No, lo que te lo están vendiendo, lo estoy viendo, lo estoy sufriendo. Yo en mi casa vivo hace 30 años. El año pasado, los años pasados, hubo valeos en la puerta de mi casa. 30 años viviendo ahí. Nunca había pasado un tipo que había batido balazos en la puerta de la casa de mi vecino mientras el tipo que estaba frente a la puerta de mi casa estaba disparando. En la noche anterior estaban disparando por arriba de los techos de mi casa. 30 años, nunca había visto eso.